Colo Colinos, el video que verán a continuación, es la primera grabación de la que se tenga registro de nuestro amado club. Era el año 1927, apenas dos años después de ser fundado. Colo Colo realizaba una gira en España, la primera gira internacional de un club chileno. La historia marcó a nuestro club en aquel viaje. Nuestro capitán y fundador, David Arellano, entregó su vida en la cancha, algo que recordamos hasta el día de hoy en nuestra camiseta. La muerte de Arellano afectó al equipo, pero el profesionalismo, entrega y amor por la camiseta de aquellos jugadores, los hizo levantar cabeza y seguir jugando. Este video es el registro de uno de los dos partidos que jugó Colo Colo versus Real Sociedad Alfonso XIII de Mallorca, en las Islas Baleares, en junio de 1927, un mes después de la partida de Arellano. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.